En Perú, diferentes localidades pusieron medidas muy estrictas para evitar el contagio de COVID-19. Incluso en muchas de ellas existe toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Es una inmovilización social obligatoria y si no la cumplen, pues hay castigos de diferente tamaño el castigo. Sin embargo, un alcalde, el alcalde del distrito de Tantara, que por cierto había recibido ya muchas críticas porque al inicio del contagio, pues él no lo tomó muy en serio en la zona que él gobierna, no se tomaron medidas, la población se enojó, se lo reclamó. Entonces lo que él hizo fue empezar a salirse, se salía todos los días a otros lugares cercanos a su localidad. Y fue detenido, fue detenido en la ciudad de Huancabelica porque rompió todas las instrucciones que había dado la presidencia de ese país en cuanto a toque de queda en distanciamiento social. ¿Y cómo lo encontraron? Fuera del horario permitido, primero que nada. Reunido con un grupo de personas y bebiendo bebidas alcohólicas en compañía de todos ellos, pero además no es todo. En la vía pública estaba sentado ahí con todos sus cuates en la calle, bebiendo y platicando. Y fue detenido por agentes de la policía nacional y quisieron esconderse. Que trataron de esconderse en ataúdes, simulando ser cadáveres. Pero pues no les sirve. Era como para que bebieran alcohol de este que se vende en algún pueblo del estado de Puebla. A ver cómo le iba el alcalde este. Pues le va a ir mal porque las medidas que se tomaron para detener el contagio en Perú, además de la presión social de los que viven en la localidad que él gobierna, pues están muy enojados por todo, por el descuido que él tuvo, que no ponía atención a los problemas de su comunidad, sino que se salía tranquilamente de fiesta. Así que el castigo, que es catalogado como falta muy grave de lo que él realizó, será muy fuerte. Porque además en Perú ya hay más de 100 mil contagios confirmados de la nueva cepa de coronavirus, sumando un total de 104 mil y un total de 3 mil 24 fallecimientos. Entonces ellos están tratando de controlarlo con medidas muy estrictas, pero él dijo, ah sí, pues yo me voy, y me voy, y qué. Sí, desgraciadamente hay muchos casos de esos en cada país. En cada país hay quien se niega a aceptar, primero, la realidad de la enfermedad, y segundo, a las medidas que los demás toman para evitar que se siga contagiando. Eso es terrible, ahí hay una, y entran a los medios, a las redes, y ahí lanzan sus mensajes irracionales, y no falta quien se adhiera a ellos. Es que a mí me asombra mucho, Mario, pero ayer me tocó ver que una persona le señalaba a otra que por qué no traía cubrebocas si estaba en un área en donde puede encontrarse con muchas personas. Y volteó al que le preguntaban y dijo, ¿qué ustedes en verdad creen lo del coronavirus? Sí. No daba crédito a esa respuesta, es que lo estamos viviendo, no es cuestión de que alguien en algún lugar del mundo, todos estamos viviendo las consecuencias, y que a estas alturas alguien no lo crea. Sí, Tomás. Nos lo están gritando, seis mil cien, seis mil cien fallecidos. Eso, yo al principio, las primeras seis, ocho horas no lo creí. A estas alturas... ¿Ahorita ya? Ay, a estas alturas, bueno, pues no he salido para nada, y ya no voy a decir, tengo abajo el cubrebocas, ya no voy a decirlo así, voy a decirlo en el comedor. Liliana. Ay, mira, pensaba, Perú, que está tan cerca de Ecuador, de donde nos llegaron unas noticias espantosas, donde en una de sus poblaciones... Guayaquil. Bueno, los cadáveres, Guayaquil, exacto, tenían a los fallecidos en la cochera, en la calle, o estaba el fallecido dentro de la casa, y toda la familia en el exterior del domicilio. Tuvieron eso tan cerca, y todavía es para que este tipo no tenga conciencia de lo que puede suceder, pues da mucho que desear. Y la gente diciendo, llévense estos cadáveres, la gente exigiendo a las autoridades respectivas, llévense estos cadáveres que estaban en la banqueta.